El pop lento también puede bailarse y el día de hoy les voy a mostrar unos pasos que van con este estilo. Hola, soy Ivana Pérez y bienvenidos a un nuevo episodio de Baila by Nick desde casa. El día de hoy vamos a bailar Before You Go de Luis Capaldi. Cuéntenos qué tipo de música están escuchando, qué coreografías están bailando y no olviden de etiquetarnos en nuestras redes arroba trendybynick usando el hashtag chicos unidos. Así va la primera parte. Vamos a abrir nuestros brazos en forma de L mientras cruzamos nuestra pierna. Uno, dos. Ahora hacia el otro lado. Tres, cuatro. Después vamos a levantar nuestros brazos mientras abrimos nuestras piernas. Uno, dos. Por último vamos a agacharnos, damos un salto y juntamos brazos y piernas. Así se vería a ritmo. Así va la segunda parte. De la posición que quedamos con una pierna vamos a dar un paso atrás y con la otra dibujaremos un medio círculo. De esta manera. Uno, dos, tres, cuatro. Y nuestros brazos harán lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí vamos a dar una media vuelta y juntamos. Por último damos una vuelta completa con nuestros brazos abajo. Uno, dos. Ahora qué tal si lo hacemos a velocidad. La última parte va así. Vamos a recargar nuestro peso ligeramente hacia un lado. Después lo cambiamos con nuestros brazos arriba. De esta manera. Ya que quedamos en esta posición vamos a subir nuestros brazos en señal de fuerza. Después nos agachamos. Y por último vamos a sacar nuestra pierna y nuestro brazo va al hombro. Después giramos hacia el frente. Ahora hagámoslo más rápido. ¿Están listos para bailar? Vamos a hacer toda la coreografía completa a ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. No olviden etiquetar a tres de sus amigos que les gustaría ver haciendo esta coreografía. Pusen el hashtag Chicos Unidos y síganos en nuestras redes arroba Trendy by Me. Bye.